Buenos días a todos. Estamos aquí en el Parque Científico del Hogar Gomero, en concreto en la sala multiusos del edificio IACTEC. Estamos hoy para hacer la presentación de un juego, un videojuego. Pero más que la presentación de un videojuego, yo creo que es algo mucho más importante y es el éxito y la consecución del trabajo realizado durante mucho tiempo de una empresa que ha crecido aquí en el Innovapark, en la Torre de Químicas del Parque Científico y Tecnológico. Se trata de la empresa Mindif Technologies. Aquí tenemos a su director de desarrollo de negocios, Juan González Quinn. Y tenemos también, después veremos a través de, creo que es de videoconferencia, Paco Pérez, el director, lo estamos viendo ahí, Paco, bienvenido, director ejecutivo de Mindif Technologies. Y bueno, lo importante de este acto en sí, y ahora hablaremos de lo que es el videojuego, es que este acto de hoy a mí me enorgullece muchísimo como presidente del Parque Científico, porque es la consecución del trabajo que se está haciendo desde la empresa INTES, desde el Parque Científico y Tecnológico, ayudando a todas las start-up a salir, a crear su propio negocio, a ir madurando, a ir creciendo a nivel internacional. Y Mindif es uno de los ejemplos típicos de empresa que ha ido creciendo muchísimo y que en este caso es una empresa dedicada al sector de productos relacionados con los videojuegos. Y en este caso, pues hoy vamos a presentar su videojuego, su primer videojuego, que se llama The Immortal Mystics. Y que, bueno, suponemos que, sabemos, sabemos que va a ser todo un éxito entre los amantes de este tipo de deportes e-sport. Los e-sport, por suerte o por desgracia, en estos tiempos de pandemia están teniendo muchísima relevancia, porque la libertad de movimientos cada vez es menor y hay muchísima gente que, bueno, que recurre a emplear su tiempo libre en casa por motivos de, bueno, también por temas de ERTE, paro, etcétera. Pues también este tipo de deportes, con lo cual está en auge. Está en auge y, bueno, ahora tú nos irás comentando todas las fases de desarrollo de este proyecto. Y creemos que, bueno, que es un sector muy importante que entra dentro de todas las actividades de innovación y de tecnología que estamos fomentando desde el Parque Científico y desde el Cabildo de Tenerife. Y creemos que es el paso, y como hemos dicho en muchísimas ocasiones, es el paso fundamental para ir creciendo en nuestro sector productivo, en la isla de Tenerife, implantando empresas innovadoras y tecnológicas para que en un momento, esperemos que sea más a corto o medio plazo, seamos una alternativa real al turismo en el PIB, cogiendo cada vez más peso. Y sin más, no voy a dar más charla de rollo, sino te paso la palabra pues para que hables tanto tú como tu compañero Paco de este gran proyecto que es su primer videojuego, el primer videojuego de Mindy Technology que se llama The Immortal Mystics. Bueno, muchas gracias Luis Arriaga, muchas gracias Enrique Arriaga. Siempre me confundo con el música. Muchas gracias también a todas las personas que desde el Intech y el Cabildo, José Clemente, Raquel Lucía, a todas las personas que colaboráis por todos, digamos, los esfuerzos. Y que hoy podemos decir que, bueno, que estamos en el camino. Paco, tú estás en la península, además tienes la suerte, no te va bien, pero seguro que tienes la suerte de que no tienes mascarilla. Y puedes intervenir, interrumpir y corregir cuando quieras, igual que Enrique, lo que quieras comentar, ¿no? Voy a comentar muy brevemente. Mindy, o Mindy Technology Canarias, es una empresa que está, digamos, que llevamos legalmente constituida más de dos años. Es una empresa que llegamos a la isla de la mano, tengo que decirlo, del Sodecán, de José Joaquín Betancur en aquel momento, y del SEC, de Eva Zaneiro también. Después ya nos pusieron en contacto con lo que es el Intech, con el Cabildo, y estamos trabajando, no sé si lo voy a decir bien, en la torre, porque siempre me lo han dicho así, torre de química de la avenida La Trinidad. Estamos muy a gusto, hemos llegado a ser hasta 60 personas. Ahora somos menos, porque depende de la parte del proyecto. Y en Tim, bueno, a nosotros, cuando empezamos a movernos, mi segundo apellido es Queen, es irlandés, y lo primero que hice, porque toda mi vida profesional la he desarrollado fuera de España, es irme a hablar con funcionarios norirlandeses, irlandeses y escoceses. Y nos ofrecieron, digamos, unas condiciones muy estimables en aquel momento, pero decidimos quedarnos aquí. Decidimos quedarnos aquí porque entiendo que los recursos humanos también son muy importantes. Entiendo también que las facilidades que nos han dado hasta ahora en términos de crédito son también muy importantes. Y comento brevemente. Nosotros empezamos dos años autofinanciándonos y a partir de ahí, digamos, que el año 17 y 18 desarrollamos la tecnología, porque no solo hemos desarrollado el videojuego, sino la tecnología. O sea, nuestra tecnología es prácticamente única para este tipo de videojuegos. Si mañana una multinacional como Disney u otra compañía decide desarrollar en nuestro formato de videojuego, el videojuego puede contar con nosotros. O sea, eso es una línea de negocio muy interesante. Y después tenemos el videojuego, que es fundamental. Nosotros empezamos con cero y hemos, bueno, hemos levantado, hemos tomado, digamos, 1,9 millones de euros en financiación hasta el día de hoy. Obviamente hemos quemado, hemos ya gastado una parte, porque hemos tenido mucha gente trabajando. Pero hemos, nos hemos financiado aproximadamente con un 38% de créditos, no ayudas a fondos perdidos, créditos que hay que devolver, de instituciones públicas, Sodecán, gobierno de Canarias, y del Sedeti, ministerio de, pues el ministerio no sé cuál es, porque como le han cambiado el nombre, pero el Sedeti pertenece al gobierno central. Y, bueno, pues con ellos hemos conseguido en torno a un 38 o 39%. El resto, por encima del 60%, son aportaciones privadas que nos han ofrecido inversores, muy pequeños inversores, hasta un número de 70 inversores, fundamentalmente españoles. Ahora estamos en otra fase. Estamos en otra fase y esta otra fase no puedo desvelar, al final comentaremos, pero tenemos preacuerdo firmado con empresas multinacionales muy, muy grandes, del tamaño de, bueno, no sé, del tamaño de Microsoft o Tencent. Tencent es la número sexta en capitalización bursátil del mundo y Microsoft o Microsoft es la número dos. Son empresas muy, muy grandes y entonces, bueno, pues estamos estudiando con ellos colaboraciones que pueden ir desde la distribución o de la entrada en capital. Ya veremos, hay otras compañías, hay unas 20. Para esto hemos tenido que tocar la puerta de 270 empresas del sector, de las cuales una es española. Las demás son todas ni siquiera europeas, son todas chinas, coreanas, algunas japonesas y norteamericanas, básicamente. Y hemos tenido que ir. Bien, decía, esta ha sido la financiación. El equipo, yo voy a hablar del equipo, Paco, lo que tú digas. Enrique, si quieres me interrumpes y comentas. El equipo, ¿quiénes somos? Somos en la isla de Tenerife. Hay algunos de Lanzarote, hay algunos de Mallorca, algunos de las penínsulas y residentes canarios. Somos nueve fundadores y hasta 70 que fueron entrando son inversores, aunque no trabajan en la empresa, puros inversores. Hay personas con experiencia en empresas en Francia y en Inglaterra, desarrollando. Después, me gustaría comentar, es muy importante, Paco, si tú quieres, entra. El papel de Paco Pérez, es el director de la compañía. Él es un emprendedor. Esto es lo que hace falta. Es un tipo, voy a decir un tío, ya lo digo. Es una persona que está acostumbrada a tener éxito y a tener fracaso. Y a trabajar. Y a pasar noches, y a hacernos pasar a todos noches, dándole vuelta a ver cómo solucionamos los problemas. No solo de financiación, de desarrollo del producto, etcétera, etcétera. Esto es muy importante. Esto es fundamental, tener en el equipo personas que no piensen en depender de la Administración Pública, de un banco, del padre, en fin. Gente que en algún momento han rehipotecado la casa para meter dinero. Y ha tenido, ha sido Premio Nacional de Joven Empresario, hace ya tiempo, porque ahora ya no es tan joven, como lo veis ahí, de Nacional del Ministerio como Emprendedor de Economía. Y, bueno, y después, pues, en mi caso me ficharon, llegamos a un acuerdo, porque yo quería hacer en mi tierra, en España, una empresa. Llevaba toda la vida trabajando para compañías como The World Disney Company, Disney, Tech Toon, que Tech Toon, bueno, pues, tiene uno de los videojuegos más importantes del mundo, GTA. GTA facturó el año pasado, solo este juego, seis mil millones de dólares, seis mil. Entonces, bueno, pues, yo aporto, en mi caso, la experiencia en términos de desarrollo de contactos, desarrollo de negocio, contactos financieros y demás. Este es el equipo gente con experiencia. Ninguno vamos a cumplir ya los veinte años. Venimos todos con un proyecto importante que le hemos dado muchas vueltas. Por eso hemos conseguido lo que hemos conseguido en financiación. Hemos tenido que hablar con constructores, con hoteleros, y lo hemos convencido. Este es un negocio, y esto es un negocio, no es solamente un entretenimiento. Muy importante, el negocio del videojuego no es solamente gente que programa, frikis que programan. Hay artistas, gente que hacen arte, gente que hacen animación, personas que hacen efectos especiales, de aquí, precisamente, de la laguna. Después hay personas especializadas en el marketing digital, en tratamiento de cobros digitales, con bancos y demás. Quiero decir que van mucho más allá los recursos humanos que los tenemos en la isla. Van más allá de lo que tradicionalmente alguien podía pensar. Esto es en cuanto tanto a la empresa como, digamos, al equipo, las personas. Importante también comentarles que el negocio del videojuego, ¿qué es? ¿Es un negocio de frikis, de tarahillos que pasan un rato en sus casas? No, hombre, no. Bueno, el negocio del videojuego factura este año, este que está…, no, perdón, el año pasado, 2019, más del doble del cine y de la música. Aquí estamos todo el día con la música y el cine y demás. Pues sepan ustedes que facturan, entre los dos, menos de la mitad que el videojuego, que el negocio del videojuego en el mundial. España es un pobre mercado productor, somos buenos consumidores, pocos productores. Como decía antes el vicepresidente del Cabildo, tenemos que ir más allá en nuestra economía de lo que es tradicionalmente el turismo y construcción, más allá. Y esto, en principio, puede serlo. Y comentar también, este es el negocio del videojuego, que en términos también de lo que estamos haciendo actualmente, hemos terminado rondas de financiación, estamos muy contentos, y ahora iniciamos lo que llamamos la promoción. Ya estamos en redes sociales, contamos con influencers que nos están apoyando. Por cierto, uno de la Rotava, también hemos conseguido hacer un equipo con personas locales, porque hay algún angloparlante, hay un coreano, hay un chino, en fin. Esto no es un chiste, sino que es recoger las lenguas más importantes del mundo, en términos de videojuegos. Hablar bien o mal, criticar bien o mal el videojuego, y que pueden… Perdón, me cae. Paco, ¿te quieres decir algo? Sí, bueno, buenos días. Primero, agradecer a Enrique Arriaga, a todos los compañeros del Cabildo, del Intec, por dar nuestra oportunidad. Y bueno, yo creo que Juan ha explicado bastante bien lo que es nuestra situación, lo que es Mindy. Quizá yo comentaré algunos detalles, pero muy brevemente. Bueno, estamos muy agradecidos, evidentemente, por cómo nos han recibido, el por qué estamos aquí en el archipiélago. Bueno, Juan ha comentado un poco que ya habíamos tocado en algunos países y se había abarajado la posibilidad de trasladarnos a algunos de estos países, pero bueno, aquí quizá encontramos ese atractivo y vimos todos los ingredientes para crear un ecosistema, además de que estábamos en nuestra tierra, en España. Bueno, en mi caso yo soy de la península, malagueño, pero bueno, desde hace más de un año estoy empadranado, en San Cristóbal de la Laguna, es decir, que soy tinerfeño, y agradezco mucho todas las posibilidades que me dieron, pero sobre todo el atractivo es muy grande que hemos encontrado allí. Ya no hablamos solamente de lo que es el clima, de condiciones fiscales y laborales que son muy atractivas dentro de lo que sería España, sino que hemos detectado que es una zona en la que se puede desarrollar toda esta industria con un ritmo mucho menos frenético que lo que está acostumbrando ahora mismo el mercado. Es decir, el sector del videojuego lleva un ritmo de vértigo y allí de verdad hemos encontrado que, bueno, quizá la acogida de la gente y como viven con esa tranquilidad beneficia mucho al desarrollo. Entonces nosotros estamos valorando mucho, una vez que esté ya el producto a punto, se va a marcar lo que será el año que viene, segundo trimestre de 2020, 2021, perdón, si todo va bien, empezar a trasladar aquí. No de una forma masiva, pero sí empezar a buscar, primero retener el talento que tenemos en la empresa, tanto a nivel nacional como insular, pero, y que no migren, que no se vaya... y también atraer talento anglozajón y de, bueno, y de otros territorios, porque es la única manera que podemos realmente todavía coger este tren. No podemos obviar y pasar por alto de que este tren está a punto de pasar y es posible que en España lo veamos de lejos. Como ha comentado Juan, somos un país de consumo, pero no de desarrollo. Para realmente crear este ecosistema, yo sé, hago este llamamiento, sí me gustaría que empresas como la nuestra, no que sean invertidas por la administración para nada de esto, pero sí que hay que intentar buscar a través de los inversores esa cultura inversora en el sector tecnológico que a día de hoy no existe. Y, por otro lado, que en paralelo y muchas que seguramente están constituyendo, así que ya están desarrollando productos, potenciemos y ayudemos a que la gente entienda este sector como sector inversor, es decir, los inversores que ya existen, pero que cambien de su cultura hacia esta área y también que en paralelo está la administración. Es decir, difícilmente, difícilmente podremos llegar y conseguir el éxito y asentarnos y crear este ecosistema si no vamos de la mano estos tres actores. Es decir, privadas, inversores y administración. Y, bueno, para que entendáis un poco las diferencias que existen comparándolas sobre todo con el sector anglosajón, bueno, aquí nos encontramos que, bueno, retener talento es difícil, es difícil y que los suerdos que se manejan aquí en esta industria están, podemos decir que es un tercio respecto a lo que se paga en Irlanda. Todo esto lo queremos atraer aquí. Es decir, nosotros no podemos olvidar que aunque trabajemos de una forma local, nuestros productos son internacionales. Es decir, además de que vamos a atraer ese talento, tenemos que equipararnos. Y, bueno, esto es una de las razones que realmente cuando se configure este ecosistema que creemos que vamos por el buen camino, pero que el tren está pasando muy rápido, tenemos que equipararnos a, bueno, a cómo funcionan nuestros vecinos, los anglosajones, los asiáticos, porque tenemos que entender que aquí el talento que hay es muy especializado, muy concreto y difícil de conseguir. Y poco más. Yo creo que mi compañero ha comentado todo, Juan. Agradezco mucho esta oportunidad, Enrique y a todos los compañeros cabildos. Y, bueno, por mi parte, que creemos que daremos muchos ruidos este año próximo, también este, lo que queda de este año, y que Tenerife, igual que nuestros productos, estará en boca del sector del videojuego a nivel mundial, y yo creo que eso beneficiará también mucho con lo que es el turismo y la imagen de marca del archipiador. Por mi parte, poco más. Muchas gracias y estoy muy agradecido. Gracias. Muchas gracias, Paco. No sé si, Juan, quieres hacer algún otro tipo de apreciación. Quería comentar muy brevemente, más brevemente que antes, que el videojuego es un videojuego of C2Play, quiere decir que tú juegas gratis, y que se monetariza, generamos negocio, con las compras que hacen de elementos cosméticos, o sea, no se paga para ganar, se paga porque te gusta un traje, y ya está. El negocio este está en el mundo en torno a unos 3.000 millones, 4.000 millones, son 200.000 millones que factura el sector, pues 3.000, 4.000, es donde vamos nosotros, los líderes son chinos, y con ellos estamos hablando, porque tienen interés en la distribución y, posiblemente, en la entrada de capital. Esto es importante, el juego juega en 5 contra 5, puedes estar en la laguna y jugar como co-equipier, tienes que tener un compañero en Londres, otro en Los Ángeles, otro en Buenos Aires, y finalmente otro en donde sea, y juega contra 5 igual. La inteligencia artificial, dependiendo tu nivel de juego, te pone en contacto, y si solo juegas en español, jugarás con hispanoparlantes, y si quieres jugar en inglés, a nivel mundial. Eso te permite, como cualquier juego en equipo, desarrollar habilidades muy importantes, muy importantes sociales, tienes que confiar en tus colegas, tienes que aprender a confiar en ellos, y habilidades individuales. En 30 segundos tienes que decidir lo que vas a hacer. Son juegos que tardan 10, 30 minutos, pero en 30 segundos tienes que decidir. Nosotros estamos promocionándolos, vamos a hacer unos campeonatos con el lanzamiento, lo vamos a hacer desde Londres, y los conectaremos, estamos hablando de ver en el INTEX cómo lo podemos hacer para conectar una empresa canadiense-británica con una empresa local, gestionada por una persona, Antonio Cabrera, y a ver si podemos generar más ecosistemas, digamos, a lomos, que sea elemento tractor, en este caso, Mindif o Mindif, la que sea el elemento tractor. Pero yo creo que lo que genera la isla puede ser mucho más importante. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. ¿Vamos a ver algo del videojuego o es secreto hasta ese día de lanzamiento? Paco puede decir más, pero no queremos comentar nada más. Os explico. Ahora mismo, los influencers, lo que están comentando, son imágenes, imágenes e ideas. El 31 de enero empezarán a jugar partidas privadas y retransmisiones públicas. A partir de ahí se podrá ver. El 31 de marzo, desde Tenerife y desde Londres y posiblemente Monreal, posiblemente, porque la empresa es canadiense también, podamos hacer a todo el mundo el lanzamiento en eSport. y reconocerá todo. ¿Vale? 21 de enero, 21 de marzo. Bueno, pues no tendrás en asco hasta ese momento. Vamos a esperarlo con muchísimas ganas. Paco, muchísimas gracias. Juan, muchísimas gracias. Y nada, si hay alguna pregunta y si no, pues vamos por terminada esta presentación. Muchas gracias.